Está soñando. Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia y ha de escaseo bien, verás que el futuro sorrí también. Creí en el angelito que me fue al centro de caer. Creí en el angelito que la vida linda me acende y llegare que yo no soñé. Yo lo soñé, no fue emoción y me ayudó en mi aflicción. Y la fantasía, la oscuridad, la transferencia y una verdad. Creí en el angelito que me fui al centro de caer. Creí en el angelito que la vida linda me acende y llegare que yo no soñé. Y llegare que yo no soñé. Yo lo soñé. Y el corazón me habló de amor con emoción. Si vives la magia y ha de escaseo bien, verás que el futuro sorrí también. Creí en el angelito que me fui al centro de caer. Creí en el angelito que la vida linda me acende y llegare que yo no soñé. Y llegare que yo no soñé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!